Odebrecht pagó más del doble de los sobornos que confesó en el 2016. La empresa brasileña Odebrecht ha realizado pagos ilícitos en 19 obras en el ámbito nacional que en total suman US$61'537.761, según las nuevas planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas, a las que accedió el comercio. Este monto registrado en la llamada Caja 2 representa más del doble de lo que la firma reconoció que pagó en sobornos en el Perú ante la justicia de Estados Unidos en el 2016. En casi tres años, la lista de obras en las que Odebrecht entregó coimas ha ido aumentando y los montos han ido incrementándose. La primera confesión. El 21 de diciembre del 2016, estalló desde Nueva York el escándalo por el pago de coimas de Odebrecht, la constructora, como parte de un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, reconoció que pagó sobornos por US$29 millones de dólares a funcionarios peruanos a cambio de obras y que éstos fueron entre el 2005 y el 2014. Es decir, durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. En ese entonces, no se revelaron los nombres de los proyectos ni de las personas o los codínomes involucrados. En el acuerdo que la empresa firmó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se declara culpable de haber pagado coimas del total de sobornos en el Perú, aquella vez precisaron que US$20 millones de dólares se pagaron entre el 2005 y el 2008. El acuerdo. Más de dos años después de la primera confesión, el 15 de febrero del 2019, el equipo especial dirigido por el fiscal superior Rafael Vela y la Procuraduría ADOC para el caso Lava Jato firmaron el Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz con Odebrecht. En este, se acordó que la empresa debía entregar la documentación sobre los pagos ilícitos, como los registros en los sistemas MyWeb de Hidrosis. Estos softwares se crearon para controlar los pagos que salían del Departamento de Operaciones Estructuradas, Caja 2. El convenio fue suscrito para que el equipo especial recibiera información clave para las investigaciones en cuatro casos en los que la constructora había admitido la entrega de sobornos. En ese entonces, sólo habían reconocido pagos ilícitos por el Corredor Vial Interoceánica Sur, Tramos 2 y 3, la Línea 1 del Metro de Lima, Tramos 1 y 2, la Vía de Evitamiento del Cusco y la Costa Verde del Callao. Sin embargo, cuatro meses después de la suscripción del acuerdo en el que Odebrecht sólo reconocía pagos ilícitos en cuatro obras, los portales de investigación y reporteros y con boca revelaron los archivos de la Caja 2 en los que se registraron pagos por US$3'200.000 vinculados al gasoducto surperuano, obra que la constructora se adjudicó por más de US$7.000 millones de dólares en julio del 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala. Fueron 17 transferencias de dinero, realizadas entre el 19 de septiembre y el 12 de noviembre del 2014. Aparecen más planillas. Entre junio y agosto de este año, se hicieron públicas una serie de planillas, no sólo relacionadas al gasoducto surperuano, sino a otras millonarias obras que fueron adjudicadas a Odebrecht por el Estado peruano. Entre ellas, el proyecto Corredor Vialo a la Pampa Bado Grande, con un pago de US$26.315, el proyecto Chavimochic, con US$447.367, o Rutas de Lima, con US$1'078.158. Pero esto no ha sido todo. El 5 de septiembre, Odebrecht entregó al equipo especial un documento de 17 páginas sobre nuevas planillas de la Caja 2. El Comercio ha publicado el último miércoles y jueves los detalles de esta información oficial del Departamento de Operaciones Estructuradas. Los pagos ilícitos fueron entre enero del 2006 y mayo del 2011, a 73 codinomes en 13 obras, por más de US$58 millones. En estas planillas, no figuran los registros del 2012 al 2014. Así, la suma de todos los pagos revelados a través del tiempo sobrepasa hasta el momento los US$61 millones. Para el ex procurador Iván Montoya, la empresa ha sido selectiva al brindar la información. Las razones, afirmó, serían variadas. O es porque intencionalmente no quiere reconocerla, los pagos ilícitos, o porque pasados los años hay una disonancia entre los antiguos y nuevos administradores, dijo. La abogada penalista Vanessa Valverde consideró que, con las revelaciones de más pagos de sobornos, se demuestra que ha sido un escándalo tan grande que, conforme avanzan las investigaciones, se han incorporado nuevos implicados, así como más gobiernos desde locales, regionales y nacionales. Barata dio dinero para campañas legislativas y presidenciales. Dentro de las planillas entregadas por Odebrecht al equipo especial Lava Jato el pasado 5 de septiembre, figura la frase apóstrofe de SJB apóstrofe. Esto como referencia a Jorge Barata. El ex ejecutivo aparece como intermediario entre la constructora y los diferentes codínomes consignados. Algunos llevan por nombre campana legislativa y campana nacional. Entre el 2 de marzo del 2010 y el 3 de marzo del 2011, aparecen nueve entregas de dinero por un total de US 455.776 dólares para la campaña legislativa. Sin embargo, no se mencionan los destinatarios. Además, entre el 13 de julio del 2010 y el 5 de mayo del 2011, figuran 21 pagos para la campaña presidencial por casi US 4 millones de dólares, que incluyen los aportes a las campañas de Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Suscríbete al canal Noti 2019 hoy y compártelo para tenerlo actualizado. Gracias por tu visita.